¡Hola gente! ¿Cómo van? Soy Apo, hoy vamos a estar jugando Power. Hoy tengo un mazo un poco similar al mazo que jugué hace un par de videos, que es Orzhov Reanimator. Les voy a dejar en algún lado, si puedo, el link para que lo vean. Este mazo es un poco más orientado a otro tipo de combo, que es más que nada la idea de usar First Fear Gargantua, con la habilidad de Unnerve que tiene, en combinación con Ephemerids. Esto lo que hace es un poco un quilombo de reglas, pero básicamente a Unnerve tiene un Replacement Effect, que cuando la carta se va del campo, la criatura se va del campo, si está con Unnerve, se tiene que exiliar. Como Ephemerids exige a la criatura y la devuelve al campo, ese efecto nunca se realiza el reemplazo, y de hecho cuando blinqueas la criatura con Unnerve, la criatura queda para siempre, como si la hubiera jugado de la mano. Entonces esta combinación hace que vos juegues una carta del cementerio de 3 manadas, que te roba una carta, te pega un daño, puede atacar por 5 con prisa, y si lo blinqueas con Ephemerids, tenés otro trigger de robar una carta, y la criatura queda en juego, que son 5-4, y que además va a estar enderezado para poder bloquear. Entonces esto hace que todo el paquete se veamos bastante fuerte. Por supuesto también te queda el Ephemerids en rebound para poder utilizarlo en tu mantenimiento, y ya tenés algo para tarquetear si esto no muere. Así que es bastante fuerte. Esa habilidad para poder utilizar a Unnerve necesitamos que esté de cementerio, entonces por eso, voy a mover para acá, esto es como si fuera un Threadrope, y nuestras criaturas van a ser los Scrapwork Mods y los Rafins Informant, que hacen básicamente lo mismo. En términos de cartas es un poco mejor el Informant, porque hace con IVE, si descartas alguna carta que no sea de tierra, le pones un contador, entonces robas, descartas. Entonces si robas y descartas, si descartas por ejemplo un Gargantua, no es donde es un 3-2 en juego, sino que además te ponen una criatura que roba cartas en el cementerio, entonces ya es bastante value. Scrapwork Mods es un poco distinto, esto es descartas, después robas, ese es el otro orden, el orden inverso que siempre es un poco peor, y siempre es una 2-1, pero la podemos castear con cualquier maná, y tiene la habilidad de Nerf también. Por supuesto este Nerf es con rojo, así que por eso vamos a tener una fuente de rojo, ahora me voy a crear como más común poder tener este rojo disponible. Entonces no solo es una carta que nos permite descartar nuestras Gargantulas, y otras cartas con Flashback que vamos a estar mirando en un momento, sino que además, por supuesto, roba una carta, y además es una carta útil para descartar algunas veces, porque nos permite poner una carta con Nerf en el cementerio. De nuevo, el combo de UnEarth con Ephemerid funciona también con el mod, pero es medio combo que no funciona, no hace demasiado, porque te dejó un 2-1 en juego. Es más que nada, el Ephemerid está más que nada para funcionar con la Gargantula. Bien, esas son nuestras criaturas que descartan, y después vamos a tener, además, Lay to Dinner, para reanimar criaturas. Podríamos jugar Exum, jugar una lista con Exum, y se complica un poco porque, si bien es más rápido, este es un mazo bastante mid-range, ¿no? El combo que estamos intentando hacer es un combo más bien de value, ¿no? Donde terminamos robando un par de cartas, poniendo una criatura grande en juego, etc. Lay to Dinner nos permite reanimar una criatura del cementerio y poner una food, sin necesidad de ocuparnos del cementerio del oponente, que si ponemos Exum, sí deberíamos empezar a ocuparnos. Lay to Dinner realmente es una carta que es bastante buena en este sentido. Nos permite reanimar algunas de nuestros Hydrobs, que ahora en un momento vamos a estar viendo, que son Soul of Migration, que también la podemos evocar para poner en el cementerio. Funciona muy bien con Ephemerid también, porque sin Ephemerid también tienes el trigger de poner tokens. Olegas Paladin, que tiene la iniciativa también muy buena con Ephemerid, y Troll of Casa Doom, que se pone solo en el cementerio y es una criatura grande que es difícil de ser bloqueada. El Troll también nos permite tener una alta cantidad de tierras, como pueden ver acá, tenemos en total 23 fuentes de maná en teoría, o perdón, maná de conseguir tierras en teoría. Acordarse que el Troll, como con todos los Cyclers de este ciclo, podemos ir a buscar básicas como no básicas, y podemos buscar un Swan básico o un Sunlit Marsh, Geothermal Bog. Geothermal nos permite castear el Anarth de los mans. Bien, entonces un poco de todo eso, tenemos todas estas criaturas que son muy buenas de descartar y reanimar, porque son muy fuertes. Estas 6 se pueden poner en el cementerio por sí solas, el Paladin lo podemos castear por 5 maná, no hay ningún problema, pero también lo podemos reanimar un turno antes con Late to Dinner. También podemos reanimar una Gargantúa así como está, porque es un 5-4 que roba una carta. No es lo mejor, pero si no tenemos nada mejor que hacer, la verdad que es una buena jugada de todas maneras. Con Ephemerid tenemos todos los Gargantulas, los Paladins y los Solos Migrations, como mejores cartas para Ephemeritear. Y más que nada jugamos 4, porque tenemos 4 Gargantulas y el combo es bastante fuerte, y lo quiero probar bastante. Quizás el número correcto sea en 3, o sí, quizás 2, pero realmente es una carta que quería probar. Agreándose a esto, tenemos un par de cartas más con Flashback, en un Prismatics Trans, no tenemos tantas criaturas blancas, por eso uno me parece sólido, y dos Chainer Seedics, como remuas que podemos castigar en el cementerio muy tarde en el partido. Después también tenemos Discerning Taste, que es una carta muy interesante de Mortal Horizons 2, que nos permite mirar 4 cartas de nuestra biblioteca, poner una en nuestra mano y el resto en el cementerio, y hará movidas igual a la fuerza más grande entre criaturas que pongamos en el cementerio. Entonces, por ejemplo, si ponemos una Gargantua en el cementerio, que es algo que queremos hacer con el Titan Earth, ganamos 5 vidas, pero es un montón, 5 vidas por 3 manadas y una carta, que pone cartas en el cementerio, por eso a ver nos interesa. Con el Troll son 6 vidas, así que es una manera de ganar muchas vidas contra Burn, es muy útil, y también eso nos permite poder jugar mucho su Snuff Out, sin tener muchos problemas, porque tenemos manera de ganar vidas. Entre el Discerning Taste y los dos Bricka Clerics, tenemos bastante maneras de ganar vidas. El Cleric está más que nada por Value, es muy buena en mazos midrange, y básicamente funciona contra la mayoría de los mazos, tiene algún tipo de efecto. Es muy bueno con Ephemery, por ejemplo, porque esto más Ephemery es una manera de ganarle a Bogles, de intentar bloquear del partido a Ponsa, etc. Eso es más que nada el Main, creo que no me faltó en nombre ninguna carta, bueno, tenemos Remuels, Snuff Out y Tass Down, además de Chainer's Seed. Entonces, Remuels no es mucho, pero robamos muchas cartas, porque todos nuestros turnos roban cartas, y el Gargantua roba cartas, etc. Y lo que necesitamos de nuestro Remuels, más que nada, es no morir en los primeros turnos, así podamos ganar con la iniciativa, quizás, o con muchos tokens con solo My Bridge. En el Cyborg tenemos 4 Dust2Dust, y un Reboke Existence, como se da Error contra Affinity, siempre un matchup que hay que respetar. Reslow Missionary, que es muy buena contra Burn, quizás 3 sea mucho, ya que tenemos los Discerning Taste y los Clerics, y además, en general, Reanimator suele ser buena contra Monorred, pero la verdad que no sé en qué poner, podría ser otra carta. Don Miguel Clary también, un par de Suffolkary Infumes para criaturas chicas, un par de Chainer Six para criaturas grandes, y Nichol Spellbomb. Así que bueno, ese es un poco el mazo, vamos a ir a unos partidos y vamos a ver cómo es. Bueno, estamos contra Pro Vivo, estamos en un Superior Q, así que hay Ticks on the Line. Esta mano, es un poco tosca, pero está bien, va a quedar. Estamos bien fixiados, tenemos un Mutt, para tratar de hacer un poco de descarte. Un Chainer, si estamos contra algo más agresivo, o si juega un Arborel. Bien. Bueno, robamos un Ley to Dinner, así que vamos a intentar hacer Scrapwork Mods, y descartar el Palain, o el Migration. No estoy seguro de que es lo correcto, o el Palain, me gusta más. Bien, robamos otro Ley to Dinner, que no es ideal, pero estamos contra un jugador con azul, ¿verdad? ¿Era Cycling Storm? Imagino. Y definitivamente Cycler Storm. Es un mal matchup para nosotros, no tenemos mucha interacción en Game 1. Tenemos un par de Don Bringer Clerics, y un, ¿cómo se llama? Y un Boyuka Bug en el main, pero más allá de eso no tenemos mucho más. Con este Disseline Taste por ahí, voy a estar buscando tierras más que nada, para darle a ganar con la iniciativa, para darle mucha, mucha presión. Iniciamos en eso. Voy a agarrar o bien un Don Bringer Cleric, para exiliar algo del cementerio, o un Rafinha sin forma, para tratar de buscar la tierra. Creo que voy a tener que agarrar al Cleric, en esta situación. Ganamos unas vidas, pero no es muy importante contra mi oponente. Ok, mi oponente me hizo un Land Drop y descarta Hand Size, lo cual es muy bueno para nosotros. Snuff Out está bastante muerto en este matchup. Bien. Vamos a hacer bien Gargantua para atacar. Don Bringer Cleric, exiliar tipo un Street Raid. Creo que quiero atacar, y tratar de derrubar una tierra. Uff, qué buen droga, chabón. Era la mejor droga del mazo. Muy útil. Atacamos por 7 además, y el turno que viene tenemos iniciativa. El Snuff Out creo que está bastante muerto. No estoy pensando en qué puede llegar a tener, puede tener un par de criaturas que puede llegar a castear, pero ninguna que castee, que sea negra y que necesite en juego. Así que creo que el Snuff Out está bastante muerto. Listo y considerando, creo que voy a hacer animar al palín. Venga a comer la comida. Llega tarde. Perfecto. Ganamos la iniciativa. Buscamos una Plains. Voy a buscar una Plains. Voy a bajar el Bog, así que ya tenemos la Fuente Roja en el juego. Vamos a atacar por 2. Otra cosa importante, ya estamos poniendo muchísima presión a nuestro oponente. Está en 7, atacamos por 5 el turno que viene, así que no puede ciclar un Street Raid, a menos que quiera ganar ese turno mismo. Básicamente es bastante útil, eso es muy importante. Donksof de Dam por 1. Está haciendo Storm nada más. No entiendo. Ok, sí. Sí, sí, ahí estaban muchos problemas. Le hacía Chainers, etc. Ok. Don Brinkler, Cleric, y Nihil Spellum, seguro. Quienes sacarlos en offouts. Voy a buscar en un segundo la lista de mi oponente para ver más o menos qué puedo traer. Bueno, está la lista que me imagino estuvo jugando mi oponente porque vi que salió en una Challenge. Y veo que juega Blood Celebrant y Barrenburg, que no es lo normal. Vienen otras listas que juegan, por ejemplo, Tierras Artefacto, pero es Cortez de Dispute. Si es esta lista, contra mí probablemente ponga Durez. Y Snuff Out, supongo. Ninguna de esas cosas me parece muy relevante. Obviamente contra él lo que quiero va a ser el Graveyard Hate, seguro. Cortar los Snuff Out, que están prácticamente muertos. Puedo cortar Prismatics Trans. Me gana un turno, supongo, contra él. Sí, creo que me gana un turno, lo cual es importante. Al resto no me importa mucho. Podría poner Low Missionary para atacar por dos, pero la verdad creo que así está mejor. Esta mano es un poco lenta, no hace nada. Pero necesito una mano con un poco más de... al menos Graveyard Hate. Bien, esta mano... Al menos tengo Refine Sin Formal de Gargantua, que es algo agresivo. Voy a mandar abajo el Cast Out, supongo. Tiene el potencial de al menos ser una mano fuerte. Voy a poner muy lineado más bajo, pero también mi oponente puede ganarle a Graveyard Hate tranquilamente. No es algo que pierda automáticamente. Bueno, mi oponente solamente Cyclone, Grand Healer, bajó una Swamp y pasa. Yo no tengo nada para hacer, lamentablemente. Solo puedo bajar un Bug. No puede tener eso nada en su turno, así que estamos bien. Y ahora... Le prefiero prácticamente cualquier otra carta. Sr. Dick está bastante muerta contra el mi oponente, pero te lo voy a hacer. Acá creo que definitivamente descarto la Gargantua, pues necesito seguir viviendo para mis Landrox. Bueno, encontramos una tierra, lo cual está muy bien. La otra consideración, si no es la Gargantua, es descartar, por ejemplo, el Paladin para reanimar, pero no tengo certeza de que voy a hacer 4 mana en todo que viene. Podría pasar, pero era muy, muy poco probable, pues unas 2 del tope tenía que ser tierras para que eso pase. Mi oponente sigue ciclando. En mi fin de turno me deciclao en su Main Phase para tratar de encontrar Landrox, lo cual me llama un poco la atención. Acá, lamentablemente, no tengo nada para hacer. Si tuviera otra cosa para hacer, esperaría un turno para hacer Ephemerate en la Gargantua, pero acá si robamos una Plane, si estamos como queremos y en lo mejor drop posible. Pero cualquier tierra está bien, no me da. No voy a quejar si no es una Plane. Lamentablemente no es, pero atacamos por 8, lo cual hace algo, supongo. Todo lo que viene podemos hacer Informant de nuevo. Me parece una cosa sobre la Gargantua. Por sí sola, si la podés descartar consistentemente, como este más solo puedo hacer, es muy fuerte, pues. Tres manadas, robás una carta, perdés una vida, pero tu oponente, o básicamente, o sacrifica a una criatura, o le pega 5 daños. Lo cual es un montón. 5 daños es un montón. Lo que tiene que, veo que no se juega mucho esa carta, es que es una carta muy grindy, en el sentido de que es una carta que sirve más que nada para generar recursos para vos, y al mismo tiempo, es cara para usar como 6 manadas, y es cara para también solamente hacer 5 daños a tu oponente. Entonces es como que ninguno de los modos termina de cerrar del todo, básicamente, lo que quiero decir. Así que, es complicado. Bien, vamos a ver si robamos una tierra, por supuesto que no, vamos a descartar un paladín. Nuestro guante está en 6, así que, acerca de morirse también. Eso puede ciclo muchos street raids. Vamos a ver qué hace ahora. Puede ciclo un street raid más. Ya ciclo un montón, ok, bueno, con sede. Lo cual está muy bien. Unos play points para el pibe, y vamos al siguiente. Este también es un two player cube, así que es por puntos. Esta mano es un poco complicada. Es de las típicas manos que me quedo, y después me quejo de que no me salen las cosas, pero creo que me va a quedar. Tengo algo para descartar, tenemos un removal, tenemos un lead to dinner para después. Creo que es suficiente. No es gran cosa, pero creo que es suficiente. Ok, sí. Mi oponente ha jugado un... ¿Y tú, la barranar? Todavía volvemos el scrapbook mod, que es una buena respuesta. Podríamos jugar un informa, pero creo que como quiero trabajar con el la barranar, voy a jugar el match. Voy a definitivamente descartar el strans. Bien, vamos a tirarlo, pero está bien. Te hemos abierto el snuffo también. No se puede no cargar el arte de... Ahí va. El la barranar. Otro más. Y un lead. Así es, todo voy a comer un daño y no pasa nada. Y en este turno tengo el informant con strans abierto, así que estamos bien. Tenemos otra cosa para descartar. Podemos reanimar después. Altaer 4 de resistencia es muy fuerte contra Burn, en general. Tenemos 3 cartas con flashman en cementerio, que fue muy interesante. Yo voy a usar el strans bastante agresivamente, si a mí me da un vault, por ejemplo, el informant lo voy a salvar. Es un time walk, básicamente. No hace nada. Perfecto. No sale el snuffo, hasta que no sea estrictamente necesario. Podría ser leiturina el gargantua. Una buena jugada. Si un B es simplemente jugar a un cleric y nada más. O hacer flashback del gargantua, creo que no tiene sentido. Creo que prefiero hacer esto de ganarmos vidas, también con la food. Una boyukabog también es útil contra los lava runners. Volta a mi cara está bien. Needle drop. Una tierra, así que por ahí tiene un ceiling blaze. Ah, pero no está acá. Ok, no. Ah, perfecto. Este todo va a pasar. Boyukabog. Cleric. Vamos a empezar por cleric. Y vamos a ganar 3 vidas con el food token también. Exiliamos el touch. Yo creo que voy a atacar con la gargantua. Necesito empezar a atacar. ¿Voy a atacar con los dos? No. Voy a atacar solo con la gargantua. Que lo bloquea, puedo hacer flashback de strance y sería horrible para él. Ah, además no tiene ya el más uno más cero. Estamos en 19 vidas virtuales. Ok. Voy a proteger a mis criaturas, creo. Ah, esto está bien. Yo solo en su turno, si es posible, puede prevenir también el daño de combate. Y no, estamos en bien. Estamos en bien de vidas. Ok, juego a otras formas. Ni siquiera atacar, ok. Buenísimo. Este turno creo que es pop al lane, busco una tierra, tengo enough house para protegerme, etc. El one-off de Prismatics Trans, muy útil en ese matchup. No quiero poner Nigel Spellbombs contra él, pero sí voy a poner clerics y lo missionary. Esto es seguro. Quiero sacar algo de esto, probablemente un par de gargantugas porque te pegan. Voy a sacar dos cartas más, no sé bien qué sacar, la verdad. Puedo llegar a ser esto también. Y ahora la opción es si pongo chainers o no. Creo que son buenos contra el mi oponente, pero no estoy 100% seguro. Voy a cortar dos mods, cuando mueren de lavada de art y eso, no sé bien qué cartas exactas está jugando mi oponente, pero es probable que juegue algo de ese. No puedo llegar a ser útil, tenemos un low missionary, un castdown y un par de tierras acá con los trolls. Es un poco lento, necesitamos un teatro, pero creo que al tener un low missionary es bueno. Two Spears, ok. Bueno, otra gran carta contra mi oponente, Strans. Mientras no tenga race, creo que estamos en buena situación acá. El lighting está bien. Te hice un montón de años, pero por lo menos no estoy muriendo. No maná, puedo hacer low missionary, o hacerle... No estoy seguro. Puedo llegar a esperar un poco el low missionary porque tengo el Strans, creo que es lo correcto. Y voy a hacer castdown ahora, supongo. Podría esperar, pero no estoy seguro que puede tener, podría tener algún tipo de protección. No estoy seguro si está jugando tipo un mazo como King Finn o un mazo más tirando wound. Me parece que es más tirando wound, pero si fuera King Finn podría llegar a tener cartas como la que da protección, Aposible Blessing y no quiero parar con tres. Bien. Y esta criatura la puedo bloquear mejor de un low missionary. Discerning Taste es buena para después. Vamos a hacer Suncycling primero. Vamos a buscar unos, ¿no? Nos vamos a 13, lo cual es un montón. Y tú lo que más podés hacer Troll y Discerning Taste. Angry Flames, wow. Banco. Banco esta carta. Es fuerte, pero es tres manadas, lo cual es un montón. Uf, cuatro manadas. O sea que puedo hacer Lightwing si quisiera. Creo que no es lo que quiero igual. Creo que prefiero hacer Discerning Taste y jugar una tierra girada con el troll. Esto me da más looks para el Day to Dinner. Claro, acá por ejemplo podría poner Snuff Out en la mano, pero Titan bajo de vidas. Bueno, voy a ganar seis igual, ¿no? Con estas cartas en mano creo que prefiero el Informant. Ganar un montón. Tierra y Paso. Voy a hacer Tierra y Paso. Podría ser Clarador el troll, pero tiene algo como una reliquia que quiere crackear, algo por el estilo. No me parece correcto. Ok. Blinding. Es solo tres cartas en mano. No sé si me puede matar ahora. Estoy en diez. ¿Qué es lo peor que podría tener? Needle Drop, Blighting Bolt y Femmes. Ok, no, no suficientemente. Si la voy a ciclar y voy a buscar Nassau, vamos a empezar con Informant. Voy a resolver con Knife. Ya puedo poner esto en el cementerio. Voy a jugar el Cleric. Voy a ganar vidas. Creo que estamos muy bien parados ahora. Creo que ganamos suficientes vidas como para que estén en una buena posición. Efemerito abierto y además el Trans. Aquí tenemos doble protección. Trans, como siempre, increíble contra monos red. Pulse. Está bien. Puedo efemeritear el Cleric. Voy a usarlo. Si puedo hacerlo porque tengo la protección del Trans. Se resuelve por romper acá y ganar dos vidas en mi mantenimiento. Y creo que voy a ganar vidas en vez de blinquear acá porque podría poner el Gargantua del cementerio pero creo que prefiero matar las vidas altas. Y ahora podemos hacer un Ley to Vineyard del Troll para tener una cosa que haga daños. Voy a bajar la tierra y hacer un Gargantua. Va a hacer la tierra y un Gargantua me parece. Y acá voy a atacar con el Informant. No, no quiero atar. Voy a matar las dos criaturas blancas enderezadas para... Por si me hace el Ley de Moldau de mis criaturas puedo matar abierto el Strassen en su turno. Tengo una tierra y un Bolt. Voy a dar dos vidas más. Voy a atacar con estos dos. Cerle y tu dinero en un Troll. Vamos en 15 vidas y tenemos un Strassen en el Tatch así que primero un Troll me parece bien. Ya tenemos suficiente daño en mesa como para presentar un Clock muy rápido. Vamos atacando por 7 y 6 es 13. Le queda dos montañas lo cual no afecta mucho y tiene un Bolt. Mine Collapse. Ahí. Bueno, voy a proteger a mis bichos supongo. No entendí mucho eso. Sacrificó las formas en respuesta. Pues no hace nada. Ah, y si pibriera Fuente Roja podría ser letal porque puedo poner esta en el Cement y hacer la Nerf. Vamos a empezar por esto igual. No tengo ningún problema sin ponerse meter el MUT. Sí, ganamos. En esta mano me parece bien. Creo que me puedo quedar. Tenemos turno 2 Refins in Forma turno 3 Visiting Taste. Ah, si no tenemos nada para descartar podemos descartar una Tierra ya que tenemos un par o podemos intentar descartar la Soul of Migration. Nuestro oponente muy bien es 6 y se queda. Perfecto. Vamos a empezar con la Bojuka. Podríamos guardarlas quizás pero no es necesario. Habrán visto que durante la Deck Deck que tenía dos Bojuka Box en el Main y después la corté a una sola. Eso es porque en su momento este mazo tenía Nerf y se lo corté porque no me pareció gran cosa. Y con Nerf perdón con Exum quise decir tenés que tener cartas que puedan moverse metidos ajenos y Bojuka Box es la mejor carta para eso. Bien, parece que estamos contra Finity o Sheskai. Acá creo que descartar el Troll porque es como descartar una Tierra pero me pone un contador así que es un poquito de value extra. Esa es otra sinergia piola que está entre el Troll y el Refins in Forma. Funciona bastante bien en ese sentido. Luego que viene puedo hacer Discerning Taste pero si estamos contra cualquiera de esos dos mazos Affinity o Sheskai la otra vez quizás no sea lo más importante así que ya veremos. Galvanic Glass todavía puede ser cualquiera de los dos mazos creo que en general Sheskai no suele jugar Galvanic Glass así que voy a pensar que están en Affinity. Creo que voy a hacer Discerning Taste porque si esto nos por ejemplo podemos poner quizás alguna criatura que querramos descartar para el informat lo que viene podemos evocar la Soul of Migration así que voy a ir con esto. Bien, creo que quiero poner la gargantura en el cementerio poner en el Feminate en la mano y tengo el combo esto es algo bastante peor también de Discerning Taste es como que nos permite hacer esto de agarro una carta que necesito en la mano pongo tengo muchos looks para tratar de encontrar la otra carta que puedo poner en el cementerio y además gané 5 vidas así que es un montón de value definitivamente es Affinity también me podría guardar el Feminate para el Soul of Migration no creo que valga la pena pero prefiero hacer así gargantua robamos una carta perdemos una vida nuestro oponente podría estar Galvanic Glass pero si traíamos el Feminate porque Galvanic Glass es un 1x1 básicamente no hay demasiado problema con eso preferiría mantener tempo si podemos así que si resuelve este Feminate voy a estar muy contento pero no sabemos bien que va a pasar mi fin de turno y con el trío en el stack voy a hacer el Feminate no es necesario hacer eso pero eso me permite darle a mi oponente una ventana más para que le haga el Banic Glass por algún motivo parece que se mantiene tenemos el Feminate en exilio y robamos otra carta por supuesto nuestra carta en toda sobrevida tenemos otra carta más en nuestro turno que está haciendo Distribute en Westpring así que roba tres cartas por humana Blood Fountain interesante jugada debe tener mira en forces en la mano imagina evidentemente tiene un esforcer en la mano con el Nihil Spellbomb así que eso nos bloquea un poco de algunas cosas que linkeamos la garantía vemos que no tiene maná abierto así que no puedo hacer nada al respecto probamos un par de cartas bien lamentablemente no tenemos tierra enderezada para hacer Goliath Paladin podría ser Rafines Informant otro de la tierra enderezada puedo hacer discernente también puedo hacer al revés puedo hacer discernente y otro de la tierra enderezada puedo hacer informant creo que me gusta eso ok puedo poner una Plains en mi mano para hacer informant y lootear probablemente lootea alguna de las tierras otra opción es jugar una Basílica por ejemplo pero no hace nada el Ephemerid podría Ephemeridear acá en respuesta Removile es lo mejor que podría ser creo que prefiero mantener el tempo y jugar otra criatura pero la verdad que no sé no estoy seguro de cuál es la jugada correcta digamos 1 sí creo que me voy a quedar con todas mis criaturas útiles y descartar una tierra podría descartar un Sol of Migration por ejemplo pero este partido es contra Affinity que es un mazo control así que queremos tener todas las criaturas que podamos en la mano y aparte si nuestro oponente se tapea agresivamente podemos intentar hacer solo un Migration Ephemerid si vamos un Ephemerid así que podemos hacer simplemente volar espalda y tierra y estar bien ok nuestro oponente es el trade pero no lo voy a aceptar me parece voy a atacar con mi gargantua en vez de bloquear al Enforcer y mi oponente tiene una Nihius pero bomba así que prefiero que no la use y que me quite una carta pero ya veremos ok tiene otro Enforcer está perfecto ok un Castdown es útil creo que simplemente voy a bajar un mana abierto puede ser que sea ¿cómo se llama? Metallic Rebuke ahora el Paladin vamos a ver si resuelve resuelve lo cual es es fuerte en este momento si me pone tiene mucho removal quizás sea contraproducente pero ya veremos en última tenemos el otro Paladin para venderla de nuevo voy a buscar planes creo vamos a ver si en nuestro siguiente turno podemos hacerle tripear la Nihius con un Witchy Scottish no creo que valga la pena hacerlo honestamente pero nunca sabemos nuestro oponente si valora distinto algunas cartas ok juega una Rekord Nurse Bargain gana dos vidas roba tres cartas descarta un Swamp así que juega básicas interesante si ataca puedo doble bloquear un Enforcer y bloquear el otro así que traeo el Gargantus uniformat por los dos Enforcers creo que le convenga porque tiene una Blood Fountain en el juego ok el timing es bastante raro acá ataca y después utiliza el Deadly Disputed en Whalespring no entiendo bien quizás atacó y después se arrepintió porque es verdad que si roba un Remuel por ejemplo puede matarme al Gargantua y ahí ya cambia totalmente el ataque así es un trade 2x2 lo cual es válido para mí si tiene un Galvanic Glass yo hubiera usado Pre-Combat si tiene un Galvanic Glass puede matarme esto Pre-Combat y después atacar con los dos y yo estoy como obligado a Jean-Bloquear y bloquear uno y entonces se está trayendo básicamente su Galvanic Glass por dos piaturas mías así si tiene Galvanic Glass trayamos todo con todo puede que sea similar igual puede que valga la pena voy a hacer Galvanic Glass acá y ya entre Galvanic Glass y el Enforza me mata a los Wichos el efecto era de ser la jugada ahora vamos a ver si le podemos tripear el Spell Bomb con el Cottage ah, para tengo una Gargantua acá por ahí me conviene hacer Scry me parece están 17 vidas no tiene sentido ir por Forja sin Value para ir a Trap porque no me gusta ninguna de estas cosas en este momento puedo hacer el Unnerved me queda 4 maná muy incómodo puedo usar Wichy's Cottage para poner al tope al Paladin y por ahí ya lo tripea bueno, por lo menos no roba carta va, tendré que crear el tesoro para robar carta vamos a ver si lo acepto o no no lo acepta bueno, tengo dos opciones puedo jugar el Paladin y Castdown por ejemplo y creo el Paladin tengo también un tesoro acá no cambia nada creo que prefiero hardcastear esto y tiene un metal y creo que estamos en problemas pero estamos en problemas de cualquier manera y eso era lo que me temía de todas maneras seguimos teniendo buenas criaturas para bajar pero estamos un poco en problemas ahora voy a robar la iniciativa no creo que tenga más una básica pero pero sí es algo que importa si hubiéramos ido por goles Paladin y Castdown podríamos hacer mantenido iniciativa pero creo que era una jugada peor en general logré dos enforcers acá un buen draw sería un late to dinner para reanimar y poder usar Castdown o supongo que eso sería muy bueno o un Ephemerate ok, robó otra Nihil Spellum lo cual es molesto pero no creo que es un gran problema ahora y con el Clark Clan Yaman necesitamos oh, un Ephemerate sería buenísimo podríamos hacer que busque Ephemerate y mantener Castdown eso sería lo mejor de todas las posibilidades Clark Clan Yaman no puede matar que tú eres con bolear así que sí, ese es su remue que tiene en este turno estoy de acuerdo igual en jugar una básica en Affinity tiene mucho sentido ya que hay Cleansing Warfare por ejemplo si no es un Stone Ring que can tripea y no es ideal puedo hacer Golayas Paladin y Stash crear un tesoro con el tesoro y la tierra interesada puedo hacer un Evoque acá y tener dos pájaros y un Paladin no es ideal no creo que lo mejor es castear Nueva Lesser of Migration a pesar de que no tenga otro Counterspec ok, bueno este resuelve por lo mejor una tierra irá ahora lo bueno es que con los Discerning Tales que casteamos antes teníamos bastantes vidas ok, otro Blood Fountain no es ideal un tía que puede básicamente traer bichos alegremente Chain Your Six no hace mucho en este momento traería con un token la sola carta en mano pero tiene una Nihil Spell Bomb y una Blood para robar la carta de una Blood Fountain al token de Blood eso es medio raro podría comerme 16 daños o bloquear con un token una de estas cosas robar la iniciativa de nuevo con Cerro of Migration no debería hacer eso usar Castdown en este turno que viene siempre con la iniciativa comido primero robar y después castear de iniciativa o el trigger a dos veces Chain Twiner está un poco blanqueado por esto básicamente no me dan más las cuentas puedo jugar dos Paladins así que me permitiría hacer un 4-1 y hacer la ulti de la Undercity fantástico necesito el C-O-C-Stash para el tesoro para poder hacer esas jugadas si no podría hacer Paladins Castdown pero creo que prefiero la ulti porque así quizás puedo flipear en otra criatura muy impactful o que pueda hacer algo ya veremos tenemos un 4-1 que puede morir con el Clare Clans Yaman pero está bien nuestro oponente seguramente en su turno use la Spell Bomb agresivamente puede instar rogar no tiene nada para hacer ok en la ulti encontramos otro Paladins por ahí sea la mejor jugada del troll podría ser porque es más difícil de bloquear pero prefiero la iniciativa es un 6-9 nice buscamos otra básica que mucho no hace en este momento pero nos podría salir si robamos alguno de nuestros looters ah por cierto una cosa que me olvidé mencionar Leitwinner también hace un tesoro perdón hace un token de comida así que gano un par de vidas también que es importante es importante porque estamos justo con Rormazor nos está poniendo mucha presión es un ataque raro pero yo no tengo problema en tradear estas 3 criaturas con estas 3 criaturas y una activación del Yaman o algo por el estilo ok bueno está bien yo tiene cartas en mano si me va a robar la iniciativa pero puedo aprovechar a comer un par de criaturas algo así en realidad prefiero así pasan 4 se le mueven un par de criaturas pero no se puede volver no se puede volver dos enforcers si le como a los dos enforcers lo puede volver con el Blood Fountain así que tiene sentido matar el Frogmite luego puedo volver a jugar de todas maneras si su jugadora es limpiarme la mesa con el Triathlon Yaman y matarme el resto con Chainer's Eject no me parece mal si lo quiere hacer tiene que sacrificar 5 permanentes 1, 2 podría sacrificar las criaturas ya que estas son 1, 2, 3, 4 3, 4, 5 flotas maná y haces Chainer's Eject eso me limpiaría la mesa pero yo respondería con un leito de dinero y casta aún algo por el estilo la otra jugada es simplemente craquear la Blood Fountain por los dos Frogmites y jugarlos no me gusta tanto creo que prefiero flotar maná hacer que la Clan Yaman me limpia la mesa a mí y tiene que acceder que no tenga nada más en la mano si solo castea el Chainer se puede sacrificar alguno de estos aliaths y no pasa nada no mantuvo prioridad tiene más cana tendría que haber mantenido prioridad si mantenía prioridad lo podía hacer pero de todas maneras yo tenía jugo en la mano pero bueno de aparente considero match vamos al siguiente ok tenemos un partido con otra Salami Bomb uno de los mejores nombres que vi acá esta mano es bastante pedrestre por no decir rota pero por lo menos tenemos Scrapwork Mods para tratar de encontrar nuestras cosas pero van a quedar no es ideal pero creo que podemos tener una buena mano de verdad nuestro oponente es Salami Bomb moliganea 5 y juega en Pitbull así que puede estar en Poison Storm o Land Destruction pero no creo que esté en Monolack Land Destruction seguramente sea Poison Storm ok robamos un Paladin interesante si estamos contra Poison Storm seguramente sea bastante útil queremos que no sea Land Destruction porque nos va a romper el corazón efectivamente contra Land Destruction es un problema pero creo que podemos llegar a salir bien de acá planes con estas Sparrans podría jugar Witchy Scottish pero creo que prefiero ciclar mis Sparrans ahora si es Befoul o algo así ok solamente juego un Ransack de Lab es similar a Discerning Taste pero más barato no ganabías etc y una carta menos y puede someter un Befoul y una Tierra así que asumo que encontró algo para hacer el problema de este mazo es que juega cartas como Dark Ritual y Pit Bug que básicamente traían cartas por maná cuando tenemos el Cast Down para usar en un turno ahora o en un turno posterior vamos a buscar una Planes estoy seguro de que hacer probablemente sea el Cast Down porque tiene dos cartas así ya en mano matarle al Angler seguramente lo ponga en una situación complicada Ojukabog puede ser útil en un turno 2 solo es un Pit Bug y una 1-1 pero una carta no pasa nada voy a jugar un Scrapwork Mod y creo que voy a descartar uno como que no hace nada en este momento y obviamente tiene Flashback así que lo podría usar en un turno posterior la duda está en si me uso Cottage o Ojukabog en este turno veamos Cottage nunca lo voy a poder tener activado porque me va a romper las tierras el Ojukabog podría intentar hacer algo en algún turno posterior así que voy a usar el Cottage obviamente contra mi oponente vamos a sacar Prismatic Trans y los Snuffouts Icequake en mi Plains saca por 1 Citradeo va a tener 3 cartas en el cementerio prefiero hacer eso si puedo usar mi Ojukab Starlit Marsh no está mal voy a descartar el Strans no hace mucho y... voy a hacer Ojukab me parece voy a esperar pero prefiero asegurarme que no pueda castear un Wormagagglar porque el turno bien lo podía castear con 4 mana y 3 cartas ahí no tiene jugadas lo cual es muy bueno vamos a hacer Informant tenemos el Chainers para descartar buen arte tiene un montón de hielo y cosas Dash Hopes no qué mala carta que es Dash Hopes no hace absolutamente nada en este momento pago 5 vidas y listo sí, quiero pagar 5 vidas gracias y no hizo nada en este momento no, tengo que hacer un mazo muy agresivo para que Dash Hopes tenga sentido vamos, descartamos voy a descartar el Chainers nada si es clérigo me gana vidas nada, no hace nada del interior estamos en estos voy a pasar tengo que acordarme que tengo abierto el Prismatics Trance no te importe demasiado pero podría llegar a ser útil en combate o algo por el estilo otro Ransack de la app no solo le pone cartas en el cementerio para el Wormagangler pero me quedé con el Chainers para poder destruirlo tengo dos tierras en el cementerio y no juega una tierra así que tiene un hechizo quizás hace otro Dash Hopes honestamente ojalá me acabo de atacar no me interesa mantener abierto el Trance bien bajo mi tierra el turno que viene si no me rompe la tierra puedo hacer Golayeth Paladin fantástico vamos a atacar por 5 pasar iniciativa vamos a buscar una Plains voy a buscar una Plains vamos a bajarla para estar en una buena posición el turno que viene puedo hacer Golayeth Paladin y vamos a ir a Trap así que ya estamos bien estamos presentando Letal si no estamos con 8 años ok contra este mazo quiero sacar Snuff Out sacar Strands traer Chainers Spell Bombs solamente Don't bring a Cleric sacar una carta más no quiero Cleric no quiero Cleric no hace mucho pero la peor carta de mi base son estos dos Clerics de hecho gastaron de Drogra vamos a llamar una Bowsham que siempre es un poco molesto pero creo que vale la pena parece que te hacen un 2x1 cuando te rompen una Basílica pero la verdad es que no es tan así porque ya es un 2x1 en la tierra en sí misma porque le juega a dos Leandros es un tempo bastante fuerte el que se pierde pero es solo tiempo el mayor problema es si me rompe esta Plains por ejemplo si tiene Dark Ritual o algo por el estilo porque si me rompe la Plains no voy a poder jugar a la Basílica me cae la mano la idea de hacer Raphine Sin Formant descartando Sol of Migration para poder reanimarlo es una muy buena línea tenemos también Ephemerate para después poner más tokens ok parece que no tiene Dark Ritual en Land Distraction que sería lo peor si probamos una tierra enterizada por ahí hago Raphine Sin Formant de hecho solamente Raphine Sin Formant sin botar una tierra enterizada no entiendo mucho la idea de jugar tanto Barra Moors como Pit Box es como que quieres aceleración pero también quieres prevenirte del Flow este turno quizás haga incluso crakele a Spellbomb simplemente para robar cartas creo que si voy a empezar así usar todo el blanco Dash Hoax totalmente de pagar ok otra Plains está bien es útil vamos a descartar la Sol of Migration voy a hacer de bomba buenísimo solo bien tenemos 4 manadas y no nos rompen una tierra lo cual es muy poco probable y si no podemos hacer Raphine Sin Formant y continuar haciendo nuestros robando cartas y tratando de encontrar nuestros ladros Chainers Raphine Sin Formant ok bueno voy a animar un solo Migration supongo ya tenemos presión ya tenemos protección contra Chainers todo está bien bien en el mundo y si no nos rompen la tierra podemos hacer Ash Barrent es endereza y hacer Paladin ok Pestilens es molesto que vamos a atacar por un montón lo que va a ser probablemente Pestilens por uno si no tienen más sentido los de Antrimo y Clerics probablemente traería uno en vez de un Scrapwork Mod lo que tiene Paladin es que tiene 6 de resistencia así que probablemente no muera de Pestilens si quizás puede hacer activar muchas veces Pestilens y además hacer un Chainer Seed o algo por el estilo simplemente otro remueve como Default o algo así gestionando por 4 así que sacrifico una tierra usa todo su turno y me mata un 2-4 vuelo no me molesta me pareció acá creo que quiero hacer en respuesta el trigger hacer Ephemerate esto me permite hacer Forja ahora con el Paladin enderezado antes de que lo blinquee puedo hacer Trap a él así que se va a 10 y estando los en la misma cantidad de vidas no puede matarme con Pestilens ok voy a hacer Fincing Format así puedo descartar un mod y mantengo abierto Castdown, Ephemerate y otras cosas y la vida del Full Token bien la duda está ahora si juego el Boshuka Vogue saco 2 cartas creo que vale la pena es lo mismo puedo mantener todo abierto no necesito castear múltiples hechizos ok simplemente está activando Pestilens que resuelva podría Femeratear el Informat pero no me importa mucho esa carta trabajo de Chainers es molesto podría ser acá para tener Tron el turno que viene pero la verdad que no tiene mucho sentido tampoco para simplificarlo a ver si cae la Pestilens nosotros ganamos 3 vidas vamos a estar bien robamos carta hacemos la Itu Dinera del Paladin no está bien el mundo bien robamos carta por Venture bien acá vamos a hacer simplemente y reanimamos el Paladin vamos al Trono vamos a dejar el Cleric también para simplemente para exiliar la Chainers y tenemos abierto el Famerate para poder hacer iniciativa de nuevo pero toda esta línea está funcionando perfectamente vamos a todos nos forman a todos los tubos estamos rey bien acá tenemos Gargantua Paladin Solos Migration siempre suele ser el Paladin lo mejor aunque Solos Migration me protege de otras cosas creo que voy a ser Solos Migration me pone una criatura grande que huele que pone dos tokens así que protege también de Chainers y con esto voy a exiliar al Chainers el Tacho en fin estamos ganando en todos los frentes en este momento perfecto ganamos el match bueno a mí me gustó mucho el mazo lo que tiene de bueno digamos las sinergias que tiene entre el Descartes el Gargantua el Ephemerate vimos eso en los primeros partidos también vimos el Leituin haciendo de las suyas trayéndose al goleas Paladin Ephemerate en el goleas Paladin como algo muy fuerte y creo que lo que tiene de bueno es que es un como un mazo Migration similar al Dark White Ephemerate que ya todos conocemos que es un mazo que se juega bastante en el meta pero que este tiene que hacer una cosa un poco menos fea un poco más agresiva donde podemos hacer criaturas bastante grandes y tratar de ganar con eso este mazo también podrías jugar Exum podrías cortar probablemente alguna algún removal más el Krismatic Trans un Dissealing Taste alguno de los Clerics los Clerics son buenos con Exum por cierto si juegas este mazo con Exum el Cleric y los Wushuka Box son importantes en el Main Deck para poder remover Cementerive el oponente y hacer que el Exum funcione en mi testeo no me gustó mucho me pareció que era un poco too much un poco demasiado me gusta mucho Ley to Dinner podría de hecho poner cartas similares a Ley to Dinner tenemos cartas como Resurrection pero la tuve que buscar esta es la que yo quería decir Breath of Life que es básicamente Ley to Dinner pero sin generar la Food lo cual es claramente un downside pero si queremos más de estas copias podríamos jugarla tranquilamente pero en mi opinión creo que con jugar Ley to Dinner es más que suficiente de hecho creo que es suficiente podrías jugar tres tranquilamente pero yo quería probar digamos el 4 Gargantubas 4 Feperil 4 Ley to Dinner todas las las 4 copias de todo lo que quería probar lo mismo los Strapwork Mads y los Informants de eso no tenemos una Jothermic Vault para los Moots y vimos varias veces de que no teníamos manera de hacer la Nerf hay que recordar que con el Troll lo podemos ir a buscar pero importantemente creo que no querés jugar en este mazo una básica una montaña básica para ir a buscar con Ash Barrens con la Iniciativa me parece demasiado sobre todo porque solo esto del Cementerio no es algo que quieras hacer en general lo que haces digamos si no te has otra cosa para hacer porque no es no es tanto válido digamos es simplemente un loot pero una de las cartas que se me había ocurrido poner era la siguiente que está acá Jack o Lantern que cumple doble función me parece que es mejor con Exum lo que te permite es básicamente cantripearla por dos manadas lo cual no es genial pero es algo para hacer de no recordar que este mazo no tiene muchos One Drops lo cual no es poco si estás jugando Exum lo que necesitas es básicamente eso de manera de remover una carta del Cementerio y lo puedes acceder a tu Cementerio para agregar un manada en cualquier color y pagando uno o sea que básicamente te filtra gratis el Cementerio si lo tienes en el Cementerio por una vez me parece que la sinergia que tiene esto con Refins Informant y Scrub World Bot te permite básicamente asfixiar tu manada gratis lo cual es bastante piola pero si no jugas Exum no la jugaría pero es una opción así que bueno ese fue el mazo espero que eso haya gustado sé que es un poco similar algo que ya había hecho hace poco pero me parece que la sinergia entre Ephemerate y Herzberg Gargantua y el Reanimate con la iniciativa etc discernitized creo que tiene un montón de cosas dando vueltas que es un poco que es bastante distinto a lo que había mostrado en el último en el último video espero que les haya gustado si les gustó comentenme y si les gustó comentenme también y díganme que soy un Gil les agradezco mucho por haber visto y hasta la próxima chau chau